Como enfermera jefe del Ministerio de Salud tengo 12 años y como enfermera de profesión 36 años. La verdad que esta pandemia ha simbolizado para mí mucho esfuerzo, mucha dedicación. Esto ha simbolizado aprender todos los días. Desde que inició la pandemia yo no les puedo negar que prácticamente le hemos dado la vuelta al reloj muchas veces. Lo más difícil para mí ha sido ver morir. Como enfermera jefe me siento satisfecha porque cada día reconozco el esfuerzo y el trabajo, la mística, el sentido de pertenencia que tienen los profesionales de la enfermería. Frente a una situación como esta que es la pandemia, la vacuna representa para nosotras, la enfermera, una oportunidad de vida. Y la verdad que si tenemos que darle la vuelta al reloj para colocar y aplicar esta vacuna a la población, lo vamos a hacer. Ahí está, realmente interesante los perfiles que estamos viendo que forman parte de esas personas que han estado en la primera línea de batalla desde que inició la pandemia a nivel mundial y que también impactó a Panamá, profesor. Muchas gracias, Bexeray. Oiga, Eduardo, me están informando que ya prácticamente estamos a escasos minutos de que llegue el avión con esta carga. Está frente a Colón, ya en territorio Millas Náuticas de Panamá. Ahí está en el monitor. La imagen, así que este va a ser un momento realmente emocionante que vamos a compartir con los amigos televidentes a través de toda esta cadena que está llevando a cabo esta transmisión en directo y para ponerlo al tanto a usted que se encuentra en casa. Ya están en Panamá. Ya están. Sí, están en el territorio nuestro. En el territorio panameño. En el territorio panameño, exactamente. Espacio aéreo panameño. Pero ya está sobre, sobre Panamá. Así es, Espacio aéreo panameño. Interesante. Bien. Vamos a conocer ahora a la Teniente Blaisen del Rosario Moreno. Ella es de la Policía Nacional. Por cierto, la Teniente Blaisen tiene más de 27 años de carrera. Es cantante del grupo de Voces y Cuerdas de la Policía Nacional. Y dicho sea de paso, ella se hizo viral y su grupo, a través de su voz, alegría y esperanza, a los barrios cuando inició la cuarentena. Vamos a conocer el perfil de la Teniente Blaisen del Rosario Moreno. Yo me dedico a trabajar en el Departamento Banda de Música de la Policía Nacional. Soy la Teniente Blaisen Moreno. La experiencia más difícil que he vivido en esta pandemia es la muerte de mi madre. Y le he cantado a todo el mundo, pero cuando mi mamá murió, no pude cantarle. Me siento triste porque me hubiese gustado estar con él. La música para mí es todo. Me llena de paz, me quita el estrés. Y pienso que con la música le llegamos el alma a muchas personas. La idea del Tour Solidario nace de mi jefa, la comisionada Dalís Melo. Y un día armamos un carro con las bocinas, el equipo que tenemos de la banda de música, y salimos. Y a la gente le gustó. La pandemia significa para mí sacrificio, porque también nos podemos infectar en nuestro trabajo. O sea, nos estamos exponiendo también. Con la llegada de la vacuna, la humanidad creo que va a tener un mejor respiro, una mayor tranquilidad. Y que creo que eso va a hacer que echemos todo para adelante, que Panamá salga adelante. O sea, bueno, hay uno en Howard también. Sí. Ahí está, realmente interesante este perfil. Y sobre todo reiterar que los estamentos de seguridad también han formado parte de esa primera línea de batalla. Y también forman parte de la cápsula de seguridad que estará acompañando a este primer lote de vacunas. Van a ir en esta cápsula de seguridad dos unidades del tránsito, posteriormente una escolta, va luego un busito de DHL, otra escolta de parte de la Fuerza Pública, otro busito de DHL. Y también irán miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Y detrás irán unidades de los lince. Incluso en la llegada de la vacuna siguen los miembros de la Fuerza Pública estando en esa primera línea de batalla. Yo creo que lo importante es por qué es tan preciado esta vacuna. No olvidemos, hay grupos irregulares, hay personas de mal vivir que quisieran tener esta vacuna, ya sea para especular o para inmunizarse. Y es por eso que se crea esta burbuja de seguridad que va a acompañar, no solamente a esta por ser la primera, va a acompañar a todas las vacunas, van a tener el mismo protocolo para llegar a ese depósito de medicamentos biológicos en el Hospital Santo Tomás. Y es un tema de la seguridad de la vacuna per se. Es decir, la misma vacuna tiene que mantener la temperatura. Hay unas condiciones que no se pueden alterar bajo ninguna circunstancia para que no se pierda cada vial de esos que es muy valioso y que se administre eficientemente. Es decir, cuando se saca un vial, que ya estén todas las personas en fila para el momento en que se van a poner para que no se pierda ninguno. Yo creo que también se está tratando de que esto no caiga en malas manos. Además. Obviamente van a aparecer, somos 7 mil millones de personas en el mundo que estamos ansiando esta vacuna y que van a salir imitaciones, va a salir gente que dice que va a vendértela. Bueno, tú, esta vacuna, vámonos siempre por fuentes oficiales y vamos a personas que tienen experiencia manejando esto. No crea que va a salir una vacuna milagrosa o alguna imitación. No, esto no tiene imitaciones. Solamente son 10 laboratorios, 10 países, perdón, los que están manejando esta vacuna, los que han recibido la seguridad de que esta vacuna puede ponérsele a los seres humanos y que ya van más de 40 millones de vacunados alrededor del mundo. Así es, y confiar sobre todo en las fuentes oficiales de información, no creer en esas informaciones que llegan por WhatsApp, por redes sociales, cuentas, que en muchas ocasiones se convierten en fake news y desinforman. Así que este es el panorama que vemos en este momento del lugar donde se va a estacionar el avión de DHL. Dice 710. En ese cuadro, ahí va a estar la llanta del avión de DHL con este primer lote de vacunas. En aproximadamente 8 minutos debería estar arribando casualmente a este punto. Y por supuesto, ahora mismo está volando sobre Chilibre el avión, como ustedes pueden apreciar a través de la imagen que está en pantalla. Es probable que ya en unos 5 minutos esté aquí casualmente en este punto. Anótelo, anótelo. 710. Cuando volvamos a jugar lotería. 710. Anote. Ese es un número histórico. Anótelo. Eso queda marcado para la historia. Ahí escuchamos a Fernando todas las mañanas. Sí, la frecuencia de cada W continente en AM. Así es. Ahí escuchamos a Fernando. Cuando usted venga de visita por este lugar, usted va a recordarse que en ese punto, 710, allí fue donde llegó el primer embarque de las 6.840 vacunas. Un 19, bueno, ya un 20 de enero. Ya un 20 de enero. Ya un 20 de enero. Sí, ya es 20 de enero. Así es. Los aviones cuando vienen a Panamá, el punto de referencia de ellos está en Taboga. Hay un radar de aeronáutica civil. O sea, eso es lo que ellos les marcan en sus equipos. Ellos llegan a Taboga y ahí dan la vuelta y se alinean entonces para aterrizar aquí en la terminal. Hay dos pistas aquí en el aeropuerto de Tocumben y esta es la más próxima a la terminal de carga. Así que aquí va a llegar y lo esperamos. Bueno, ahí pueden ver ya el avión sobrevolando la ciudad de Panamá. Así es. Previo a esto van a llegar los vuelos. Muy pocos minutos estaremos recibiendo ese vuelo de DHL. Lo van a sentir desde el techo de sus casas la gente que vive en Don Bosco, en El Medio Horizonte, en Versalles, lo siente cuando pasa por encima de sus casas. Y de paso, Eduardo, sobre ese punto es importante señalar que muchas personas están desde los patios de su casa. Observando. En estos momentos observando. Sí, porque cada quien quiere ser partícipe realmente de esto que estamos viendo. El va a Taboga y sobre Taboga que marca el punto entonces hace la vuelta y se alinea con el aeropuerto de Tocumben. Ya hay menos de cinco minutos desde estar aquí en el aeropuerto internacional de Tocumben. Así es, así que en muy pocos minutos tendremos ese avión de DHL aterrizando aquí en el aeropuerto de carga de Tocumben. Aquí, como habíamos avanzado, está la canciller Erika Moines, el ministro Juan Pino, la viceministra de Salud, la ministra consejera de Salud. Está el presidente de la república, está el vicepresidente de la república. Así que son las autoridades que van a recibir este primer embarque de estas 12.812. Diríamos que es un grupo reducido realmente, reducido. Bueno, son los que tienen que ver con la vacuna. Exactamente, sí, aquí no es el montón de gente, es un grupo que se ha seleccionado para que esté pendiente de este acto que se está desarrollando esta noche. Y como usted bien lo señaló, está la ministra consejera, está la viceministra de Salud, está el director de la caja de Seguro Social, por supuesto, está el presidente de la república, la canciller de la república. Los que tienen que ver realmente... Los que tienen que ver directamente con la vacuna. La cancillería que hizo las negociaciones, salud que es la que va a poner la vacuna, seguridad que le va a dar la custodia. Así es, colegas, en estos momentos ya, mientras se acerca el avión, vamos a darle paso entonces a lo que sería el acto oficial, Eduardo. Así es, momento importante, si bien es cierto, no llegaron las 40.000 dosis esperadas, ya llegó la vacuna a Panamá. Igual que en los otros países, el presidente de la república recibe el primer cargamento, como fue en Chile, como fue en Costa Rica, como fue en México. Aquí está hoy el presidente para el acto oficial, digámoslo así, de recepción de las vacunas. Así es, José. Bueno, agradecer a los amigos televidentes, la transmisión va a continuar y sobre todo para que ustedes en casa, los que no pueden realmente estar en este punto, en sus casas, puedan ver de cerca esta transmisión y que sean partícipes de este momento, como lo dije al inicio de la transmisión, el momento histórico, donde en unos minutos se abre esa luz de esperanza para combatir el COVID-19. Porque es el deseo de todos los panameños en estos momentos, porque todos los que están en casa quieren volver a compartir esos gratos momentos que vivíamos antes del mes de marzo. Bueno, esa es la realidad del pueblo panameño, un pueblo alegre, divertido, Fernando, y eso es lo que nosotros añoramos. Que nos perdimos la fiesta de los reyes en Macaracas este año. Nos perdimos el 6 de enero en Macaracas, pero... Hoy es San Sebastián. A lo mejor... Hoy es San Sebastián. Sí, hoy es San Sebastián. Lo que yo le decía, Fernando, es que el próximo baile que se haga, eso es un lleno total. Un lleno total. Exactamente. Le damos, entonces, le dejamos el espacio para la transmisión oficial de lo que será el acto de llegada de este primer lote de vacunas al aeropuerto internacional de Tucumán. Un momento, ya es la llegada del avión de DHL que trae este primer lote de vacunas, Delia. Parece que sí, según el informe ya está prácticamente, sí, está ya. Se espera llegando. Parece que es el que sí, en este instante está todavía en sobrevuelo sobre el territorio panameño. Bueno, estamos esperando, entonces, el aterrizaje en este instante de ese avión. Y como decía José Escobar, realmente es importante establecer la esperanza que trae ese vuelo, la esperanza que está en el lote de todas estas vacunas. Vamos a escuchar lo que se transmite en este momento en la cadena de televisión que lleva adelante todo el protocolo de lo que va a ser la llegada de este vuelo. Consejera para temas de salud, Eira Ruiz, así como también la viceministra de salud, Yvette Berrío, está presente también el director de la Caja de Seguro Social, entre otras autoridades. Es importante destacar que junto al presidente de la República y a esta delegación que le acompaña estarán siete héroes nacionales, siete héroes que hemos conocido a lo largo de estos diez meses de pandemia y que precisamente se han dado a conocer. Voy a conocer, a darles a conocer esos detalles de estas personas que van a estar acompañando al señor presidente de la República para precisamente recibir esas primeras dosis. Y reiteramos que se trata de dosis de esperanza para un pueblo panameño que en estos momentos mantiene las esperanzas puestas en estas vacunas que llegan hoy a nuestro país. Definitivamente vamos a conocer entonces estas personas, pero seguimos viendo imágenes en directo. Nos mantenemos en el aeropuerto internacional de Tucumán cuando ya estamos precisamente a escasos tres minutos de que aterrice en este punto el avión. Avión Boeing 767 de la compañía aérea DHL, HP 31 DAE. Esa es la sigla del avión que usted puede apreciar en pantalla. Podemos mencionarle adicional que parte de esa delegación que va a estar acompañando entonces al señor presidente se trata de el rescatista. Una imagen que le dio la vuelta al mundo y que precisamente se trata del rescatista Jorge Barahona. Este rescatista de Sinaproc que específicamente se dio a conocer cuando pasó por nuestro país los impactos del huracán Eta y también Iota. Recordemos que él fue captado cuando cruzaba precisamente a un menor de edad, a un infante, arriesgando su propia vida para defender la de los más necesitados y en este caso la de este pequeño. Pero en estos momentos hay movimiento a lo interno del salón oficial donde se encuentra el señor presidente de la República porque ya van a bajar para recibir ese primer embarque de las primeras dosis que van a llegar a nuestro país. Continuamos leyendo también los perfiles de esas siete personas que van a estar acompañando al señor presidente. Continuamos también con la doctora Lourdes Moreno. Todos la conocimos como el equipo Panamá. Ella fue jefa de epidemiología del Ministerio de Salud. En estos momentos es asesora también del Ministerio de Salud y es una persona que se ha dado a conocer porque diariamente daba la cara para dar a conocer precisamente ese informe epidemiológico, la cifra, los casos, las cantidades de personas y la trazabilidad que se daba por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Otro de los perfiles de las personas que acompañan al señor presidente, estamos hablando de Matilde Torres. Ella es la subdirectora del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Es la primera mujer en ocupar esta posición de subdirectora del Benemérito Cuerpo de Bomberos y también ella con disciplina, honor y abnegación ha enfrentado cada una de las misiones en medio de la pandemia. Ella también cuenta con 18 años de servicio. En pantalla usted puede apreciar entonces la pista de aterrizaje. Es importante destacar que este punto que usted ve en pantalla es la posición número 710. Es la posición donde va a aterrizar precisamente este avión de DHL que en su interior tiene dosis de esperanza para la población panameña. Continuamos también leyendo más de los perfiles de las personas que van a estar acompañando al señor presidente de la República. Hablamos de Blazen del Rosario Moreno. En estos momentos podemos mencionarles que los siete héroes ya están bajando a la pista de aterrizaje para colocarse en la posición de recibir precisamente a esas primeras dosis de vacunas que llegan a suelo patrio. Reiteramos un hecho histórico e importante para nuestro país. Un hecho muy esperado para todos los panameños y que definitivamente marca un antes y un después. Son 10 meses de estar con la presencia del COVID-19 en nuestro país. Muchas personas han sido afectadas. Pero sin embargo, en este momento reiteramos hay optimismo y esperanza. Este es el primer lote que vamos a recibir. Recordemos que ya se ha mencionado que en el primer trimestre llega una cantidad de dosis considerable. Pero en estos momentos, reiteramos, es el primer lote o el primer grupo de esta primera fase de vacunas. Continuamos entonces con los perfiles de las personas que van a estar acompañando al señor presidente de la República. Mencionamos ahora a Blaksen del Rosario Moreno. Ella es teniente, cantante del grupo de voces y cuerdas de la Policía Nacional. Muy recordada porque en los momentos cuando se registraba la cuarentena total, los primeros meses de pandemia, ellos llevaban alegría a todas las calles de la ciudad capital. Ellos visitaban los barrios populares y llevaban voces de esperanza a todos los panameños. Otro de los perfiles de las personas que van a estar acompañando al señor presidente se trata de Eusebia Copete. Ella es jefa de enfermeras del Ministerio de Salud y que en estos momentos tiene una labor importante en el tema de la logística para la distribución de las vacunas. En estos momentos ustedes pueden apreciar también que ya se encuentra en suelo patrio el avión que en su interior tiene las primeras dosis de vacuna que dan esperanza a todas esas personas que se han visto afectadas y a todos esos sobrevivientes que se mantienen o han sido afectados por el COVID-19. También en el doble recuadro pueden apreciar a los siete héroes que van a estar acompañando al señor presidente y que hemos estado leyendo poco a poco los perfiles de ellos pues porque ya tienen la bandera panameña en su mano. Ellos están representando toda la lucha de los estamentos de seguridad, la fuerza de tarea conjunta que ha apoyado desde los diez meses que ya lleva esta pandemia en la lucha contra el COVID-19. Reiteramos también otro de los perfiles de las personas que van a estar acompañando al señor presidente. Se trata de Aurora Bernaza. Ella es directora del Hospital Panamá Solidario, quien ha estado de frente en esa primera línea de batalla. Y también Doris Blandón, ella es jefa de enfermeras de la Caja de Seguro Social. Estamos entonces a la espera de que el señor presidente baje a recibir este primer embarque. Es importante destacar que el mismo será recibido en primera instancia con representantes de la Casa Farmacéutica en nuestro país. Y a su vez esto será entregado al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien se encuentra acompañado de otras autoridades, como lo es el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén. Y en este momento, usted puede apreciar en pantalla, ese momento cuando el avión está a punto de ingresar a la posición número 710. Ya vemos al personal del aeropuerto internacional de Tucumán haciendo la guía necesaria para que este avión que trae esperanza para el pueblo panameño sea colocado, reitero, en la posición número 710. Hay mucha expectativa, mucha esperanza, mucho optimismo, hay mucha alegría por parte de la población quienes han esperado esta vacuna por mucho tiempo. Y en la posición número 710. Con bandera panameña, allí la pueden apreciar todos los panameños. Ingresa a la posición número 710 del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tucumán. El vuelo, avión Boeing 767, con las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19. En estos momentos, el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sale a recibir específicamente a la pista de aterrizaje... ...estas primeras dosis de vacunas, acompañado de una delegación gubernamental. En estos momentos, el señor presidente se dirige específicamente donde se va a proceder al desembarque de estas primeras dosis de vacunas. Ya se encuentra también el respectivo personal del Aeropuerto Internacional de Tucumán para, posteriormente, bajar este primer embarque. Es un hecho muy importante y se encuentran gran cantidad de medios apostados para darle cobertura a esta entrega de estas primeras dosis procedentes de la casa farmacéutica Pfizer. En estos momentos, se procede a colocar las respectivas escaleras y, posteriormente, se trasladarán las grúas para hacer y proceder con el desembarque. El protocolo es el recibimiento a través de los representantes de Pfizer en Panamá. Y, posteriormente, ellos se entregan al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien, reiteramos, está acompañado de siete héroes. Siete héroes que representan la fuerza de tarea conjunta, los estamentos de seguridad, que han estado arriesgando su vida desde que inició la pandemia. También está acompañado de otras autoridades, precisamente, como la canciller y también la viceministra, que han hecho las gestiones para conseguir esta vacuna. Un hecho muy importante para nuestro país y que, definitivamente, da esperanza a todos los panameños. Bueno, podemos apreciar que estos héroes, en estos momentos, están ondeando esas banderas con motivo de orgullo de ser panameños y de tener una esperanza. Reiteramos, esto apenas es el primer lote de esa primera fase de estas primeras vacunas que van a llegar durante este primer trimestre del año 2021. Continuamos, entonces, con esta transmisión en directo desde el aeropuerto internacional de Tucumán, con este hecho histórico, con la llegada de la vacuna contra el COVID-19. Es importante destacar que Panamá inició muy temprano ese proceso para la adquisición de vacunas y es que, a mediados de julio del 2020, el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, iniciaron estas gestiones y hoy ya es una realidad. Es un primer desembarque, sin embargo, ya el gobierno se ha comprometido con la adquisición de un grupo considerable de vacunas. En estos momentos se trasladan las personas del área de carga del aeropuerto de esta terminal aérea para proceder al desembarque de estas primeras dosis, que serán trasladadas hasta el programa ampliado de inmunización, que precisamente queda ubicado a un costado del Hospital Santo Tomás. De allí se procederá, entonces, a la distribución a cada uno de los puntos de donde van a ser aplicadas este primer grupo de vacunas. En estos momentos, usted sigue apreciando en pantalla, se encuentra el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, conversando con la canciller Erika Moines, también está presente la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, mientras continúa el protocolo para el desembarque de estas primeras dosis de vacunas. Reiteramos un hecho histórico, un hecho importante y que da paso a tener esa posibilidad de salir adelante como país. Da una esperanza y, por supuesto, esto nos ayuda a continuar y a evitar mayores contagios contra el COVID-19. Sin embargo, a pesar de llegar la vacuna, el llamado a la población es a no bajar la guardia, a continuar las medidas de bioseguridad. Allí podemos apreciar que ya abrieron sus puertas la aeronave que transporta estas vacunas y que estamos entonces a la espera de que sean recibidas por el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Podemos apreciar entonces en pantalla que continúa este protocolo. Es importante también destacar que estas dosis serán custodiadas hasta el PAI, programa ampliado de inmunización por una cápsula de seguridad que estará integrada por siete vehículos. Ellos estarán pues dándole seguimiento para que estas dosis sean debidamente llevadas con seguridad al PAI, que está ubicado, como mencionamos anteriormente, a un costado del Hospital Santo Tomás y que, por supuesto, usted tendrá todos los detalles de ese traslado hacia ese... Ya la grúa está preparada para abrir precisamente las compuertas de la aeronave DHL, el Boeing 767, que está ubicado precisamente en la posición 710. Este es el momento que tanto ha esperado Panamá para proceder a la apertura de esta puerta. Así que continuamos dándole cobertura a este evento que se realiza en el Aeropuerto Internacional de Tucumán. También continúa el señor presidente a la espera que avance todo este proceso para el desembarque de estas primeras dosis. Ya en el área también se encuentra personal de seguridad. Reiteramos, se trata de una cápsula de seguridad que va a trasladar. Allí vemos las posiciones. Ya pueden apreciar los carros también que se están ubicando para dar traslado. Están dos unidades de la Policía del Tránsito, un vehículo de la Policía Nacional, un busito de DHL, posteriormente otro vehículo de la Policía Nacional, y así acompañado también por el personal de la Fuerza Pública, quienes son los encargados de custodiar en este momento. Continuamos entonces a la espera del desembarque de estas primeras vacunas que llegan a suelo patrio hoy, 20 de enero de 2021. Se encuentran también las autoridades en compañía de estos héroes que han dado la milla extra en estos 10 meses de pandemia. El personal de salud, un personal que ha arriesgado día a día sus vidas por salvar la de otras personas. El personal de salud que se encuentra en la primera línea de seguridad. El personal de SINAPROC, la Fuerza de Tarea Conjunta, los estamentos de seguridad que definitivamente no han parado en su lucha contra el virus. Continuamos entonces a la espera de que se abra la compuerta para el desembarque de este primer lote de vacunas. Ya vemos los movimientos por parte de los dispositivos para el posterior traslado. Sin embargo, pues ya el personal de carga también del Aeropuerto Internacional de Tucumán se encuentra preparado para recibir este primer lote de vacunas. Podemos mencionar también que Panamá previamente ya ha tenido acuerdo con tres empresas. Este primer lote de vacunas que llega a suelo patrio es la vacuna procedente de la casa farmacéutica Pfizer. Sin embargo, también Panamá ya ha hecho acuerdos previos con Johnson & Johnson y también con AstraZeneca para adquirir la vacuna como parte de negociaciones bilaterales que han realizado las autoridades en beneficio de la población panameña. Nosotros podemos destacar también que en días pasados la canciller Erika Moines dio a conocer que este primer embarque iba a estar llegando entre el 18 y el 25 de enero y precisamente se da hoy 20 de enero cuando el reloj marca precisamente las 12 con 45 minutos en estos momentos pero arribó a suelo patrio a eso de las 12.35.12. También otro de los puntos importantes es que en este proceso de operaciones que van a tener a nivel nacional con el Plan Nacional de Vacunación involucra a 2.400 enfermeras adicional a los técnicos en enfermería y otras personalidades que van a estar precisamente acompañando todo este plan de vacunación nacional. En pantalla podemos ver cómo ondean la bandera nacional estos héroes que se encuentran en este punto al igual que el señor presidente de la República quienes están, reitero, a la espera de que sean recibidas estas primeras dosis de la vacuna. En estos momentos puede apreciar en pantalla que se abre la compuerta donde va a bajar este primer lote de vacunas. Es importante mencionar que las mismas ya cuentan con cuatro congeladores. Esta información la ha dado a conocer el Instituto Conmemorativo Gorgas para los Estudios de la Salud cuando anunció a mediados de diciembre que ya estaba preparado para recibir este primer lote de vacunas de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 y ya cuenta precisamente con estos cuatro congeladores que van a estar resguardando debidamente estas primeras dosis de vacunas que van a ayudar a la población panameña para evitar el contagio del COVID-19 y en este caso darle seguimiento. También hay que retirar a la población que se ha habilitado la plataforma donde usted puede visitar vacunas.panamasolidario.gov.pa para hacer el registro debido para que usted sea vacunado. Vacunas.panamasolidario.gov.pa Es importante mencionar que en el día de hoy en conferencia de prensa el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental Luis Oliva dio a conocer que hasta el momento se han registrado 300.000 personas en esta plataforma y que incluso se habilitará posteriormente esta misma dirección a través de los teléfonos celulares para las personas que no tienen conocimiento de utilizar las plataformas de computadora o el internet. También podemos destacar otros puntos importantes de este proceso de negociaciones que han sido muy interesantes y que ha participado el gobierno nacional para llevar esa esperanza al pueblo panameño. En estos momentos se mantiene entonces el dispositivo para realizar la descarga. Nuevamente allí podemos apreciar que las grúas se están elevando para posteriormente ya recibir oficialmente este desembarque de este primer lote de vacuna. También podemos destacar que la vacuna es gratuita y segura. Esta vacuna es también voluntaria. Las personas que tengan a bien o que estén interesadas en colocársela, como acabo de mencionar, deben registrarse en vacunas.panamasolidario.gov.pa. Es una vacuna gratuita, segura, y las autoridades han señalado precisamente que es algo voluntario. Es un gesto solidario de nuestro pueblo porque la pagamos entre todos a través de las cuentas que maneja el Estado. La inscripción del formulario es de manera virtual y todos van a poder tener acceso. En este momento usted puede apreciar cuando es sacado y es transportado al área de carga, específicamente a la grúa. En estos momentos usted puede apreciar las cajas que contienen en su interior las primeras dosis de la vacuna y es recibida por aplauso. No solo de los siete héroes que se encuentran en este punto, del personal, de los medios de comunicación, de las autoridades. Es aplaudido por todo el pueblo panameño que tiene esperanza en estas primeras dosis. Recordemos que se trata solo de la primera fase. Es un grupo considerable de vacunas que van a estar llegando a suelo patrio. En estos momentos continúa con el proceso de desembarque y reiteramos va a ser recibida por el representante de la casa farmacéutica y posteriormente entregada al señor presidente de la República. En estos momentos hacemos enlace con nuestro compañero Aris Ábrego, que se encuentra en el programa ampliado de inmunización. Aris, adelante. Muy buenas noches, Araceli. Muy buenas noches, Panamá. Nos encontramos en el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Una noche histórica, un día histórico. Vemos en pantalla cómo ha llegado este primer embarque de la vacuna Pfizer a nuestro país. Un primer embarque que representa la esperanza. Hoy recordamos también a quienes han perdido la batalla contra la COVID-19 y también a quienes hoy se encuentran internados en un hospital librando la batalla contra este mortal virus. Esta es la primera fase de un momento de esperanza para todo nuestro país, para todos los panameños, para todos los que habitamos esta hermosa tierra, el Istmo de Panamá. Aquí vemos cómo el personal de seguridad ya empieza ese embarque en el vehículo de DHL y que será custodiado hasta el programa ampliado de inmunización. Aquí en la avenida Balboa, muchas personas desconocían qué era el PAE. El PAE es el centro, el depósito nacional de biológicos, donde se encuentran todas las vacunas de la República de Panamá. Aquí se encuentran las vacunas contra enfermedades como la influenza, la fiebre amarilla, entre otras. Así, aquí también reposarán entonces las vacunas de ahora en adelante contra el COVID-19. Vemos entonces también a las personalidades que han sido invitadas por el gobierno nacional y que de alguna manera han estado involucrados en primera línea en esta batalla del COVID-19. Importante destacar que aunque llevamos 10 meses oficialmente decretada la pandemia, el Estado panameño ya desde enero del año 2000 se encontraba preparado en el tema de promoción, mitigación y prevención de lo que sería esta situación que nos aqueja al mundo entero y por ende a nuestro país. Desde el mes de enero del 2020 ya se estaban estableciendo los protocolos dentro de las instancias de salud del Estado panameño. Entiéndase el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, en compañía con el organismo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ya se estaban habilitando los protocolos de cómo era el comportamiento de este virus que era nuevo en el mundo, ¿verdad? Y entonces la pandemia se decreta hace 10 meses, pero el Estado panameño a través del Ministerio de Salud y otras entidades vinculadas a la salud pública de nuestro país ya estaban trabajando, reitero, en esos protocolos. Importante destacar que a esta hora se encuentran despejadas las vías porque es necesario el traslado inmediato, en su facto, hasta aquí, el centro del PAE, ubicado en la Avenida Balboa. Como muy bien lo han dicho mis compañeros durante esta transmisión, que reiteramos, es histórica. ¿Histórica por qué? Porque es un esfuerzo de todo un país. Es el esfuerzo de los panameños que hemos luchado para lograr y ser uno de los primeros 10 países en obtener la vacuna. Sin embargo, bueno, el tema de la producción en el mundo es demandante, ¿verdad? Los que seguimos los noticieros, las noticias y las informaciones, sabemos la alta demanda de las vacunas a nivel mundial. Pero un aspecto muy importante a destacar que Panamá es uno de los primeros países de la región en obtenerla. Eso nos da una gran ventaja de ir mitigando y controlando y cortando la cadena de contagio en nuestro país. Importante destacar que esta primera fase de vacunación va a arrancar mañana en horas de la mañana, donde se le colocará las vacunas a una serie de personas que han sido ya elegidas. Vamos a escuchar las declaraciones del señor presidente. Y de mucho sentimiento. Hemos pasado poco más de 11 meses. Nosotros iniciamos nuestro centro de operaciones de salud el domingo 2 de febrero del año pasado. Llegamos para básicamente un año de estar en esto. Y hoy es un día especial para Panamá. Yo me siento orgulloso del trabajo. De todos los que fueron a recibir estas vacunas, este primer lote. Tenemos mucho trabajo por delante. Por favor, no bajemos la guardia. No la bajemos. Gracias. Gracias. No bajemos la guardia. Ahí está. Seguimos con más. Importante el mensaje. No bajar la guardia. Panamá, esta es una lucha de todos, de todos los que habitamos este país. Es importante destacar que con la vacunación se puede detener la propagación del virus. Sin embargo, es importante que usted mantenga las medidas de autocuidado. Recuerde utilizar muy bien la mascarilla. Recuerde lavarse muy bien y adecuadamente las manos. El Ministerio de Salud, inclusive, le recomienda el uso de pantalla facial a la hora de utilizar el transporte público de pasajeros. Cuando usted visite un supermercado, cuando usted asista a una farmacia, cuando usted también vaya a un lugar en donde se pueda denotar aglomeración, utilice pantalla facial. Lleve siempre a mano gel, alcoholado, alcohol. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que nosotros nos protegemos. Y protegiéndonos nosotros, protegemos a nuestros familiares, protegemos a la comunidad y protegemos a todos los que, reitero, habitamos en este hermoso país. Ahí va. Entonces, inicia la caravana hacia este punto en donde nos encontramos en esta transmisión. Fuertemente custodiado. Entonces, las vacunas que han llegado, este primer lote de vacunas, son escoltadas por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta... ...que han trabajado mancomunadamente con todo el personal de salud. Las Fuerzas de Tarea Conjunta de la República de Panamá siempre han estado ahí, también en la primera línea de batalla. Importante destacar, mañana arrancamos, reiteramos con la primera fase. Esta primera fase será a trabajadores de la salud y personal de apoyo en la primera línea de atención COVID, tanto en el sistema público como en el sistema privado, en la red hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? Se van a vacunar a las personas que están médicos, enfermeras, personal de salud que se encuentra trabajando en salas COVID, salas UCI. Esos son los primeros que se van a ir empezando a vacunar mañana. También adultos mayores de 60 años, encamados, en asilos, en casas, hogares. En esta fase 1 está la etapa 1B. En esta etapa 1B serán los trabajadores de la salud no priorizados en la etapa 1A en el sistema público y en el sistema privado. Grupos esenciales en la primera línea, tales como los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, de la Fuerza Pública, del SINAPROC, Bomberos, Cruz Roja, 911, entre otros. Y algo muy importante a destacar, la población mayor de 16 años con discapacidad, certificados por la Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis, hasta el 31 de diciembre del año pasado, 2020, y aquellas personas mayores de 16 años con discapacidad que se encuentren encamados. Importante también, en esta etapa 1B, también serán vacunados las personas que laboran en la autoridad de aseo y que se encuentran haciendo su trabajo diariamente en las calles de nuestra ciudad capital. Vemos ahí entonces la caravana que sigue su paso, sale de los perímetros del aeropuerto de carga de Tucumán, el antiguo aeropuerto de Tucumán. Ahí vemos nuestra señal en vivo y en directo, gracias al sistema estatal de radio y televisión en cadena nacional para todo el país. Todos los panameños hoy estamos celebrando el hecho de que inicia este proceso de vacunación que, reiteramos, es parte del proceso en la lucha contra la COVID-19. Usted es su primer anillo de seguridad, usted es la persona que debe garantizar su autocuidado. La vacuna viene a reforzar todo ese protocolo de combate a esta pandemia que ha estremecido los cimientos del mundo. Una pandemia que no se registraba de esta magnitud en los últimos 100 años. ¿Cómo actúan las vacunas contra la COVID-19? Esta vacuna, por ejemplo, la que trae Pfizer, la que nos proporciona Pfizer, nuestra primera casa farmacéutica, la de ARN. Estas vacunas de ARN contra la COVID-19 le dan instrucciones a nuestras células para que produzcan una porción inocua de lo que se conoce proteína Spike. Esta proteína Spike está presente en la superficie del virus que causa el COVID-19. Estas vacunas se aplican en el músculo del brazo una vez que las instrucciones se encuentran dentro de las células inmunitarias. Estas células las usan para producir una porción de proteína. Una vez nuestro organismo crea esta porción de proteína, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas. Es importante destacar esta información porque de esta manera es que actúa, de la forma en que actúa la vacuna en el organismo del ser humano. Vamos entonces a los estudios centrales. Me comunican para entonces luego venir aquí al programa ampliado de inmunización. Cuando llegue entonces la vacuna a este punto donde serán ubicadas en los congeladores que ya teníamos preparados desde el 31 de diciembre aquí en el programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Vamos a los estudios. Adelante, señor director. Adelante, señor director. Bueno, es el traslado en este momento de estas primeras dosis de la vacuna contra el COVID hacia el depósito que está en el área próxima al Hospital Santo Tomás. En este momento se están moviendo ya desde el aeropuerto. Ese traslado debe ser a esta hora, cuando pasamos ya a la una de la mañana. Bastante rápido. Realmente rápido, ¿no? A esta hora. Producto de que no hay muchos vehículos. Encima, pues hay toque de queda, así que ese traslado va a ser rápido y dinámico. En una caravana que fue parte también de una serie de simulacros que realizaron el fin de semana las diferentes autoridades del país. Se hizo también a nivel de diferentes provincias. Se hizo de día y también se hizo de noche. Ahora, pues el traslado específicamente se está realizando de noche. Y se ve férreo el operativo de seguridad, como se ha denominado Panamabac 19. Es la escolta que se está llevando actualmente. Y en la final, allí donde vemos, se ve las unidades de la Policía del Tránsito. Delante de ellos, unidades de los linces, también perteneciente a la Fuerza Pública. Y también el vehículo que vemos rojo es del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Sí, la cantidad de vehículos ha disminuido precisamente porque es uno de DHL que transporta. Va a depender, va a depender de las cantidades de dosis que van llegando en cada uno de los vuelos que se realizarán. A partir de este momento, esto es algo continuo, van a estar llegando aproximadamente todas las semanas. Vamos con Hugo Famanía, que también está pendiente de esta caravana. Hugo, cuéntanos, ¿qué ves por allá? Hugo, adelante. Gracias, Atenógenes. Nos encontramos en este momento en un punto estratégico y privilegiado en el área de Punta Pacífica. Desde donde nuestra cámara está captando la caseta o garita de peajes que está ubicada frente al centro de convenciones Atlapa. Buscamos de esta manera darle una cobertura metro a metro de esta cápsula que transporta en su interior la esperanza, el anhelo, los sueños de tantos panameños que han estado esperando con el paso de los días que llegue esta vacuna a Panamá. Es el primer lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. Y al llegar a Panamá, al tocar suelo patrio, se convierte de esta manera nuestro país en el cuarto latinoamericano, en el cuarto país latinoamericano en entrar entonces en esta etapa histórica de poder brindar esta respuesta para tratar de frenar la pandemia de COVID-19 en nuestro suelo. Recordemos que nos antecedieron en el uso de esta vacuna Costa Rica, Chile y México. También se está aplicando otras vacunas en América Latina. En Brasil se está aplicando la CoronaVac, que es una vacuna preparada por laboratorios chinos. Y también en Argentina se está aplicando ya la vacuna Sputnik, que es de fabricación rusa. Panamá desde hoy va entonces a entrar en la historia, comienza a escribir su historia. Se convierte en uno de los primeros países latinoamericanos en poder ofrecer a los habitantes de esta tierra la posibilidad entonces de tener en su cuerpo el mensaje de ADN suficiente, en su sistema inmunológico el mensaje suficiente para enfrentar este coronavirus que ha causado tanto dolor en el mundo y que también ha impactado fuertemente a Panamá. Se acerca a este punto de transmisión lentamente esta caravana, esta cápsula, que además de los motorizados que usted ve en pantalla en este momento también está compuesta por siete vehículos de los diferentes estamentos de seguridad a una velocidad prudente. El punto entonces al que van a llegar está ubicado a un costado del Hospital Santo Tomás, es el Depósito Nacional de Vacunas. Panamá hoy entonces con mucha conmoción, con mucha conmoción, leía un tuit que me impactó, decía hoy hay más ambiente de año nuevo que en la noche de año nuevo. ¿Por qué? Porque está llegando la esperanza que se configura a través de esta vacuna que fue una de las primeras en obtener el visto bueno de las diferentes agencias a nivel mundial, tanto de la FDA de los Estados Unidos a mediados del mes de diciembre e igualmente de EMA, que es la entidad en Europa que suscribe entonces que este tipo de medicamentos o las innovaciones de laboratorios y farmacéuticos y farmacéuticas se puede utilizar. Desde este punto estratégico el interés de Telemetro Reporta y nuestro equipo de noticias es transmitirle a usted las imágenes de estos momentos que se graban en la retina de la memoria porque pasará el tiempo y le contaremos, aunque nos parezca difícil en este momento imaginarlo, se lo contaremos a nuestros nietos cómo llegó esta vacuna y cómo comenzó a escribirse una historia distinta luego de tanto luto, de tanto dolor y de tantas dificultades. Importante indicar que, así como Costa Rica ya está aplicando la vacuna Pfizer, nuestro vecino país Colombia está inmerso en este momento en un gran debate político porque todavía, a pesar de todos los esfuerzos, no han podido llevar adelante su estrategia de vacunación. Se prevé que en el mes de febrero comience la vacunación en Colombia y van a echar mano primero de uno de los paquetes a los que Panamá ya se ha suscrito, que es el COVAX, que es un grupo de vacunas de diferentes laboratorios que cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Ahí están esas tomas privilegiadas del Corredor Sur donde lentamente se va moviendo esta cápsula de seguridad que transporta este mensajero de esperanza porque al final esta fórmula es un mensajero de esperanza, de esperanza de vida, de esperanza de recuperación económica porque claro que la salud de la economía se ha visto afectada no solamente en Panamá sino a nivel mundial y este es el punto de quiebre que la humanidad está esperando a través de esta vacuna para que el panorama cambie, para que volvamos a una realidad parecida a la que teníamos en marzo porque antes de marzo del año pasado cuando comenzó esta pesadilla porque recordemos que a pesar de que comienza entonces la vacunación tenemos que seguir haciendo uso de las mascarillas, también del gel alcolado, el distanciamiento físico, distanciamiento social en nuestra burbuja familiar es la recomendación que están haciendo los especialistas. También destacarles que el país que hasta este momento tiene un mayor número de vacunados precisamente con esta vacuna que está llegando a Panamá el día de hoy o esta noche o al día más bien porque estamos ya en madrugada de miércoles es Israel, Israel ya ha vacunado a más del 30% de su población el 80% de los mayores de 60 años en Israel ya han recibido la vacuna de Pfizer y leía algunas de las claves de la estrategia de Israel y una de ellas era precisamente la centralización de la estrategia de vacunación en Panamá se centraliza precisamente a través del país en cuyo depósito de vacunas va a llegar dentro de algunos minutos esta cápsula que está transportando, como insistimos, la esperanza de que toda esta situación que hemos vivido en el año 2020 cambia, se transforme en el 2021. Indicarles igualmente que Pfizer, si bien es cierto, se había comprometido a hacer entrega de 40.000 dosis, la información que recibió la autoridad panameña o las autoridades panameñas anoche es que se había reducido a 12.480 dosis. Ahora, Panamás no es la excepción a nivel mundial esta es una estrategia de reorganización que Pfizer tiene con el objetivo de producir más vacunas ellos habían planificado en primera instancia producir anualmente 1.300 millones de dosis sin embargo, ahora están planificando lograr en el año 2.000 millones de dosis para ello han tenido que hacer una especie de alto una reorganización que les ha de tomar dos, tres semanas y luego volverán a recuperar la velocidad de entrega de vacunas Noruega, por ejemplo, ha dicho que lo que ha pasado con Pfizer le resta credibilidad a el proceso de vacunación ellos han pedido explicaciones públicas que sea la propia farmacéutica la que levante la voz y dé explicaciones públicas de por qué se reduce esta cantidad de vacunas o de dosis que se había comprometido a entregar en el caso de Noruega van a recibir semanalmente 66.000 dosis menos de las que estaban recibiendo así también en el caso de Lituania, por ejemplo ellos debían estar recibiendo unas 108.000 dosis y se redujo sustancialmente a unas 54.000 dosis es decir, este movimiento de reorganización que ha emprendido Pfizer no solamente ha impactado a Panamá ha impactado a otros países recordemos también que a finales de diciembre hubo siete países en la Unión Europea que se vieron afectados en el retraso de la entrega de las vacunas y le hago este bosquejo porque a veces nos concentramos en lo que está pasando en nuestro país solamente y estamos enfrentando una realidad mundial donde solamente en este momento hay 10 laboratorios que han recibido el visto bueno para distribuir o comercializar vacunas Panamá no solamente ha logrado acuerdos con Pfizer que al final tiene que en el primer trimestre entregarle 450.000 dosis sino que también ha llegado a acuerdos con AstraZeneca con Johnson & Johnson e igualmente Panamá forma parte de ese grupo COVAX al que tendrá acceso y que es un grupo de laboratorios aprobados por la Organización Mundial de la Salud la información es que en este momento está pasando por Metro Park cada vez más se acerca esta cápsula de la esperanza que transporta en su interior a una temperatura especial esta temperatura de 80 grados centígrados bajo cero una temperatura 80 grados por debajo por debajo del punto de congelación que es cero precisamente cero grados a esa temperatura es transportada esta vacuna y había trascendido recuerdo a mediados del mes de diciembre informe del New York Times donde hablaba de los países que ya contaban con la infraestructura para recibir una vacuna con características tan especiales recuerdo que en ese reportaje se mencionaba Chile se mencionaba a Panamá y a la postre Panamá aparece como uno de los primeros países en América Latina en recibir esta dotación de vacunas le insisto el cuarto país en América Latina que tiene ese privilegio y los panameños y residentes en Panamá tienen ese privilegio de recibir entonces estas dosis de vacunas estas más de 12 mil dosis de vacunas cuatro países únicamente Panamá es el cuarto país recordando entonces en la historia que en México Chile y Costa Rica Costa Rica ya va en su quinta en su quinta ronda de entrega de dosis de vacunas sin embargo recordemos recordemos que en el caso de Pfizer hay un elemento y es que Costa Rica es el centro de distribución de Pfizer para la región esto jugó o no jugó un papel en la decisión de Pfizer no es no es un elemento que ha entrado en el debate lo cierto es que definitivamente representa una ventaja comparativa a nuestro vecino país y por cada país que comienza a recibir las dotaciones de vacunas definitivamente que es motivo de alegría porque si algo ha hecho el COVID es que ha atacado a la humanidad por igual el COVID no conoce de fronteras no conoce de nacionalidades no conoce de posiciones políticas ideológicas o religiosas el COVID ha afectado a todos por igual no conoce de clases de clases sociales no el COVID ha atacado a todos por igual y claro que es motivo de alegría de satisfacción cuando un país inicia un proceso como el que Panamá en este día comienza si con ese paréntesis por decirlo de alguna manera ese paréntesis de que será a mediados de febrero cuando venga entonces ya la siguiente entrega de dosis el siguiente cargamento de dosis para Panamá importante decirles que una vez la vacuna haya llegado a nuestro país como en efecto ha llegado el proceso de vacunación inicie inmediatamente ese es el anuncio que hizo el ministro de salud del ministro Francisco Sucre él indicó que se procedería de esta manera recordemos igualmente como un precedente que Panamá ya había realizado tres simulacros de vacunación e igualmente el simulacro de este recorrido ya se había hecho importante destacarles que cuando se realizan simulacros de este tipo y es importante destacarlo porque había había críticas hacia los simulacros que se hacen estos simulacros medir el tiempo que se requiere entre paciente y paciente para que reciba la vacuna entonces ya el dispositivo del PAI en Panamá que es uno de los más organizados en el mundo ya tiene incluso cronometrado el tiempo que requiere entre paciente y paciente para ser vacunado esa historia comienza a escribirse desde esta noche desde esta madrugada y ustedes son testigos de ese momento histórico de este momento en que insisto se da un quiebre en la historia del mundo porque el mundo ha sido afectado como no se lo esperaba con esta pandemia que ha golpeado tan duramente el grupo ya avanza lentamente a la velocidad que se había previsto debía avanzar se había ya efectuado un simulacro de cómo sería transportada este cargamento como ustedes ven una pequeña caja una pequeña caja que va cargada de grandes esperanzas sí de grandes anhelos el país y el mundo se ha visto envuelto en una vorágine de debates de miedos de temores como es lógico porque se enfrentaba algo desconocido y como nunca antes la comunidad científica mundial se puso manos a la obra e incluso se han dado colaboraciones entre farmacéuticas que normalmente compiten el caso de AstraZeneca que va a usar el principio activo de la Sputnik que es rusa Pfizer que acaba de comprar hace cuatro días recibió luz verde para comprar un laboratorio en Alemania para de esta forma aumentar la producción que como les dije hace algunos minutos ellos piensan que se va a disparar o tienen planificado disparar de mil trescientos millones de vacunas o de dosis a dos mil millones anuales esto debido a que en esta carrera que de alguna forma han enfrentado las diferentes farmacéuticas de alguna manera pues Pfizer es el primer laboratorio que recibió el visto bueno la luz verde y Panamá como resultado de esa decisión que se dio hace escasamente hace aproximadamente un mes Panamá entonces tiene este privilegio de convertirse en el cuarto país que recibe en América Latina esta vacuna de Pfizer algunos temores decirles que los cálculos que nos han dicho los especialistas es que las reacciones negativas que genera esta vacuna solamente de anafilaxis se está por el orden de entre cinco a once por millón de allí que se calcula que si se cumple con esa con esa estadística los que tuviesen reacciones adversas por algún tipo de alergia en Panamá probablemente estarían llegando entre los cincuenta o cuarenta al aplicarse esta vacuna una vacuna que ha probado su eficacia un noventa y cinco por ciento de eficacia según los análisis internacionales ya Rusia ha presentado una segunda vacuna que según este país cumple un cien por ciento de eficacia y a la postre la mesa se va sirviendo con más y más opciones de diferentes laboratorios como les decía pues Brasil está utilizando la Coronavac que es una Coronavac perdón que es una vacuna producida en laboratorios de China y la Sputnik se está utilizando en la Argentina leía por ejemplo que en Uruguay se está firmando hoy o más bien ayer se firmó el decreto que permite la compra de las vacunas Venezuela llegó a un acuerdo también con laboratorios rusos para obtener la vacuna Sputnik en fin todos los países de una u otra forma están adelantando todas sus estrategias con el propósito de lograr lo que Panamá gracias a Dios ya tiene y es esta dotación de esta vacuna de Pfizer que ha demostrado hasta ahora pues eficacia porque en el caso de Israel que les decía hace algunos minutos es el que marcha a la vanguardia en cuanto a la aplicación de esta vacuna a nivel mundial ya ha vacunado el 30% de su población les dije hace algunos minutos que se yo ya ha vacunado el 80% de su población mayor de 60 años Israel ya ha logrado disminuir el RT el ritmo de contagios estábamos precisamente leyendo información del doctor Xavier Sáenz Llorens él publicó que al 50% ya se ha reducido en estas semanas de aplicación de vacuna que ha tenido que ha tenido Israel Israel que ha hecho se ha organizado de manera centralizada muy organizada los medios de comunicación han jugado un papel importante motivando a la población a tener confianza a perder el miedo a no creer en tanta información falsa porque al final ha habido en medio de este año una infodemia también como nunca antes una infodemia de noticias falsas que claro que han calado en la mentalidad de muchas personas que ven con cierta reserva si se aplican la vacuna o no ayer precisamente en entrevista a través de radiografía nos decía el doctor Eduardo Ortega Barría que una encuesta que habían realizado indicaba indicaba que el 18% de los parameños estaban decididos ya a aplicarse la vacuna pero él miraba con cierta preocupación que el 60% decía que ellos iban a vacunarse luego de que la mayoría se vacunara eso implica entonces que hay en algún en el en un sector significativo de la población un alto índice de nerviosismo y de temor pero con la información que vamos recibiendo alrededor del mundo y la eficacia que se va viendo a través de los tiempos el resultado que se va obteniendo de seguro va a mover a esos panameños y residentes en Panamá aquellos que han acogido a Panamá como su tierra van a disipar de seguro esos temores ya entraron ya entró esta cápsula de la esperanza al tramo marino del corredor sur ahí está avanza la vía como usted ve está vacía no solamente por efectos de que hay toque de queda sino que también se han tomado las medidas para evitar que haya tráfico a esta hora para que sea fluido seguro el transporte el traslado de esta cápsula de la esperanza estas vacunas de Pfizer este primer lote de vacunas doce mil ochocientas cuarenta el doctor Rebollón precisamente estaba conversando con nuestro colega José Escobar y él proponía él proponía que las vacunas fuesen aplicadas a las mismas personas recordemos que son dos dosis de la vacuna con una diferencia de veintiún días con ese intérvalo de veintiún días y él proponía que por seguridad como no se tiene la certeza de cuándo venga el siguiente lote de vacunas entonces que fueran seis mil cuatrocientas veinte personas vacunadas en este primer tramo y que en veintiún días se le aplicara a esas mismas personas la siguiente dosis de vacuna insisto esto ante un panorama un tanto incierto que como hemos tratado de dibujarles no solamente está experimentando Panamá sino todo el mundo ahí en esta panorámica usted observa cómo avanza lentamente en el tramo marino esta cápsula de la esperanza muy pronto también llegando a esta a este a esta garita donde se cobran los peajes frente a Tlapac porque desde el lugar donde estamos ubicados muy estratégicos muy privilegiados con ese afán de que usted siga metro a metro el avance de esta caravana y usted también viva estos momentos históricos nos hemos ubicado de manera tal que les tenemos entonces en las diferentes etapas tomas exclusivas para que de esta de esta manera este recorrido que está haciendo Panamá en un solo corazón en un solo haz de de voluntades con mucho interés porque a esta hora miro las ventanas alrededor muchas ventanas encendidas eso quiere decir que hay muchos panameños pendientes de esta llegada de estas vacunas porque el 2020 fue un año fue un año duro fue un año difícil y la esperanza de que esa historia cambie la representa precisamente este paso este salto que da la ciencia con estas vacunas la primera oferta que llega a Panamá es precisamente la de Pfizer y ustedes observan a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional y también a través de nuestro sitio web alrededor del mundo este momento que es de impacto es de impacto porque al final hay tantos países en el mundo hay 35 países en este continente y aparte de América Latina pues Canadá y los Estados Unidos están aplicando vacunas y fíjese lo que le digo vacunas porque en Estados Unidos se está privilegiando el uso de la vacuna de Moderna que a propósito ha tenido algunas reacciones adversas principalmente en el estado de California se ha suspendido en algunos lugares y está bajo investigación porque también es importante destacar que Canadá además de Moderna está ofreciendo Pfizer y le ha reclamado a Pfizer el hecho de que comienza esta etapa de retrasos tal como le hemos mencionado por esta reorganización a la que se enfrenta esta empresa farmacéutica allí ven ustedes esta caravana esta cápsula de seguridad esta cápsula de esperanza ahora que captamos desde acá arriba desde lo alto desde este punto acá en Punta Pacífica ven como se va acercando a ese lugar que de alguna forma se convierte en el corazón en el punto de distribución de la vacuna que es el depósito nacional de vacunas ahí donde está toda la inteligencia del PAI que en otras ocasiones ya también ha demostrado a través de la práctica que Panamá tiene uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo indicarles igualmente que aunque esta esta vacuna tiene esa esa peculiaridad de que tiene que ser transportada a 80 menos 80 grados centígrados también algunos especialistas nos decían que ante las dudas que algunos tenían oye Panamá podrá si puede porque tiene los recursos y por eso clasificó entre los primeros para para obtenerla pero decía hay países en África que recibieron vacunas que debían también cumplir con requisitos muy especiales y exigentes de bajísimas temperaturas y en sitios donde no se contaba con las ventajas que tiene Panamá se logró con éxito realizar las campañas de vacunación esta es una vacuna cuyo principio es el ARN mensajero una una tecnología que está siendo investigada desde los años 90 y que igualmente nos han señalado nos han señalado los científicos que desde hace 15 años entonces se investigaba con respecto a la familia de los SARS pero en fin sigue avanzando la caravana nosotros seguimos en la cobertura vamos al estudio central Delia nos acompaña Delia cuéntenos más así es gracias Hugo por esa descripción a lo largo de todo el corredor sur que están custodiando fuertemente el operativo de seguridad 12.840 dosis de vacunas van escoltadas en este momento hacia ese centro donde serán custodiadas entonces dentro de cuatro congeladores sale del corredor sur la caravana que lleva la vacuna y se traslada entonces hacia el área de la cinta costera hacia lo que sería el depósito nacional de medicinas que es próximo al hospital Santo Tomás en esa área se encuentra casualmente Gustavo Jiménez para darnos mayores detalles acerca de lo que va a ser la última parte de esta caravana Gustavo cuéntanos ¿cómo estás? Adelante Gustavo gracias efectivamente seguimos desde el depósito nacional de biológicos aquí en la avenida Balboa apostados desde muy temprano a la espera de la llegada de ese primer lote de vacunas haciendo un recuento a eso aproximadamente de las 12.21 se informa que el avión de DHL que transportaba que traía a nuestro país este primer lote conformado de 12.840 dosis de vacunas había arribado a suelo patrio allí fue recibido por el presidente de la república al igual que otras autoridades y importantes personalidades que han luchado contra el COVID-19 en primera línea desde el día uno de allí aproximadamente a la una de la mañana sale en camino parte hasta este punto el Depósito Nacional de Biológicos muchos desconocían que aquí funciona el programa ampliado de inmunización desde hace muchos años es aquí donde se almacenan vacunas como la de la influenza y el neumocococera en este lugar específicamente donde permanecerán esas 12.840 dosis se ve el movimiento a esta hora ya cuando se acerca ese esa caravana que trae esas dosis de vacuna que han traído cierta esperanza al pueblo panameño son ya más de 10 meses de haber traído esta pandemia al mundo y que ha causado tanto dolor en Panamá ya son casi 5.000 personas las que han fallecido producto de este coronavirus ya vemos el movimiento a esta hora algunas unidades de la policía también otros vehículos recordar igualmente que a esta hora hay toque de queda por lo que no debería no debería haber en las calles ni personas ni demasiados autos aproximadamente han pasado media hora han transcurrido luego de que esta caravana partió desde el aeropuerto internacional de Tucumán para trasladarse hasta este punto recordando igualmente más temprano se los mencionaba acá en este lugar han habilitado cuatro congeladores cuatro congeladores a menos de 80 grados centígrados es aquí donde permanecerán almacenadas las dosis de vacunas que llegarán a nuestro país indagaba hace algunos instantes cuántos congeladores serían utilizados en el día de hoy cuando llegó menor cantidad de la que se esperaba y nos indicaban que será un solo congelador el que almacenará precisamente estas 12.840 vacunas en imágenes usted aprecia el movimiento que se da a esta hora al igual que en el aeropuerto internacional de Tucumán las personas que están encargadas de recibir este primer cargamento de dosis de vacuna de Pfizer y aportan también el emblema nacional nuestra bandera tricolor en sus manos para recibir con emoción con alegría estas vacunas que llegan al país a traer esperanza alivio después de tanto sufrimiento que ha causado a nivel mundial esta pandemia ya podemos ver movimiento en los alrededores llega esta caravana custodiada por la fuerza de tarea conjunta allí ven en imágenes motorizados de la policía nacional al igual que busitos de DHL igualmente otros estamentos de seguridad que han custodiado desde el aeropuerto internacional de Tucumán esta importante carga hoy muchas personas criticaban el hecho de que no llegaba la cantidad que se había mencionado inicialmente hablamos de 40 mil dosis sin embargo ya la empresa ha informado que por temas de producción se ha disminuido la cantidad bueno gracias Gustavo así es ya estamos observando que las vacunas llegan a este depósito nacional en el área próxima al hospital santo tomás vamos de inmediato con Aris Ábrego que también en medio de la cobertura y la transmisión en cadena nacional también tiene información en este momento vamos a escucharlo miles de vidas de amigos familiares vecinos vemos también como sigue llegando todos los estamentos de seguridad un fuerte dispositivo de seguridad llega aquí al programa amplio de inmunización al depósito nacional de biológicos aquí cerca de el hospital santo tomás también conocido como el elefante blanco importante todo lo que está aconteciendo a las personas que nos escriben les gusta saber por qué es importante vacunarse porque hay que protegernos contra este mortal virus esto nos ayudará como país disminuir los casos y las muertes provocadas por este mortal virus mantener el sistema de salud en los niveles en que se encuentra y no colapsarlo cuando iniciará el proceso de vacunación inmediatamente esta mañana iniciará ese proceso de vacunación como ya lo dijeron mis compañeros anteriormente en el hospital santo tomás y en la caja de seguro social se acercan también ministros de estado aquí estamos viendo a la jefa del programa amplio de inmunización la licenciada y todo el personal del programa amplio que ya tiene una muy vasta experiencia en el manejo de todas las vacunas que se encuentran aquí en nuestro país en esta lo que llaman el esquema de vacunas de la república de panamá que es uno de los más completos y amplios de la región reconocido por los organismos internacionales de salud un orgullo para todos los panameños algunas personas lo desconocían pero así es aquí en la sede del programa ampliado de inmunización señal en directo para todo el país un momento reiteramos una vez más y no nos cansamos de decirlo un momento histórico es un rayo de esperanza para aquellos que hoy luchan en un hospital en una cama de hospital contra la COVID-19 estas serán las primeras personas que también serán vacunadas una vez llegue la vacuna las dosis de la vacuna a los diferentes hospitales las personas que están luchando contra la COVID-19 aplausos emociones las personas muy emocionadas aquí en el programa ampliado de inmunización importante destacar la vacuna de Pfizer está autorizada por emergencia para la lucha contra la pandemia y es a raíz de esta autorización por emergencia que entonces el gobierno nacional entonces decide ya cerrar toda la negociación vemos al ministro de salud Luis Francisco Sucre que ha llegado en directo desde el aeropuerto internacional de Tucumán el año pasado el ministro de salud el hoy ministro de salud también recibía el embarque de las vacunas de la influenza que también llegaban aquí al programa ampliado de inmunización reiteramos un programa ampliado de inmunización en la república de Panamá reconocido mundialmente vemos a la licenciada Hewitt firmando el recibido de las vacunas este primer lote que no era el esperado pero ya tenemos una luz de esperanza de verdad que en este en estos 10 meses de dura lucha en donde el sistema de salud nacional ha sufrido quizás su batalla más importante en los últimos 100 años ¿verdad? ¿cuántas vacunas vamos a recibir? cuatro esta es el primera de la empresa Pfizer luego va a venir AstraZeneca luego la del portafolio COVAX y 300.000 de Johnson & Johnson que estas serán las de una sola colocación las tres primeras incluyendo las que recibimos hoy son de dos dosis la primera y se coloca una vez y la segunda 21 días después señal en directo de cómo son transportadas hacia los congeladores que reiteramos están ubicados desde el 31 de diciembre de este año del 2020 que pasó aquí en el programa ampliado de inmunización y que se encontraban anteriormente en el instituto conmemorativo de investigaciones Gorgas ¿verdad? ubicado aquí también a una cuadra del PAE conocido el programa ampliado de inmunización es un protocolo bastante sencillo rápido porque no hay mucho tiempo que perder por el tema de la temperatura que se debe manejar de menos 70 grados en estas vacunas la población a vacunar el 80% de la población a vacunarse ¿habrá suficientes vacunas para todos? nos preguntan sí precisamente por eso se adquieren el estado panameño el gobierno nacional con varias casas farmacéuticas varias casas farmacéuticas con las cuales Panamá ha llevado negociaciones ¿verdad? toda la población ha vacunado contra la COVID-19 más del 80% reiteramos de la población será vacunada ¿por qué los niños o los menores de edad no serán vacunados? porque se han realizado estudios o ensayos clínicos que no garantizan entonces se han realizado estudios o ensayos clínicos en este grupo de personas estamos a la espera entonces ahí vemos las neveras las neveras que tienen ya la temperatura inclusive ha llevado toda una logística de preparación adecuación y también de manejo del propio desembarque desembalaje de las vacunas para poderlas colocar en las neveras este protocolo fue gracias a una capacitación propia de la empresa Pfizer que recientemente estuvo aquí en Panamá dando ese seminario ese adiestramiento al personal médico y al personal del PAI a todo el personal que iba a manipular inclusive a nivel nacional es importante destacar que las regiones de salud tanto del ministerio de salud como de la caja de seguro social ya se encuentran listas para recibir en las provincias las primeras dosis también los viales como se dice como se llaman que cada vial cuenta de seis dosis de la vacuna Pfizer esta vacuna ahí vemos a la directora nacional de farmacias y drogas la licenciada Elvia Lau que también certificó que todo el protocolo sanitario de acuerdo a las estipulaciones de la República de Panamá se cumpliera ella dio el visto bueno y con eso también se tuvo acceso e ingreso a la República de Panamá de esta vacuna la vacuna de Pfizer es una dosis luego reiteramos la segunda será a los 21 días la de AstraZeneca la primera dosis y la segunda dosis a los 28 días la de Johnson & Johnson es una sola dosis por ahora esa es la que se tiene estipulada para ser llevada a las zonas más lejanas de la República entiéndase las comarcas y comunidades apartadas donde el tema la logística de llevar para hacer la doble aplicación entonces era un poquito más complicada sigue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad es importante destacar que la vacuna es propiedad del Estado panameño por eso es importante este despliegue de seguridad en momentos en donde el país atraviesa una de sus peores crisis sanitarias y al igual que el mundo completo esta adquisición para esta vacuna de Pfizer la negociación del gobierno nacional inició en julio del 2020 ya en julio del año pasado Panamá estaba negociando la adquisición de las vacunas o sea que ha sido varios meses de negociación en donde se firmaron acuerdos con estas empresas principalmente en primera instancia con Pfizer para entonces tener la adquisición para ver lo que estamos hoy usted presenciando siendo testigos de la historia en primera persona aquí en las inmediaciones del hospital Santo Tomás donde también se espera que mañana mismo inicie este proceso de vacunación el ministro de salud Luis Francisco Sucre también vemos a la jefa nacional de enfermeras del ministerio de salud la licenciada Eusebia de Copete y todo el personal del ministerio de salud y del programa ampliado de vacunación que han dado la milla extra durante todos estos meses no han descansado ha sido un proceso de logística impresionante un proceso de planificación un proceso de en donde se han cuidado todos los detalles para mantener la logística de almacenamiento la cadena de frío la distribución y el mismo proceso de vacunación han sido reuniones presenciales y virtuales en donde ha participado todos cada uno ofreciendo su experiencia su ganito de arena y muy involucradas entonces las enfermeras que son las que llevarán entonces este proceso de vacunación a todos los rincones del país es importante destacar que también contamos con un congelador de menos 70 en el sector de divisa en el área de azuero para cuando entonces empiece la distribución al interior de la república esta también sea una especie de receptáculo donde puedan ser almacenadas las vacunas y también se pretende ampliar el programa de la instalación de más congeladores en diferentes puntos del país para que este protocolo de movilización y administración de la vacuna sea mucho más expedito todo esto en coordinación entre la caja de seguro social y el ministerio de salud también es importante destacar que en este proceso de vacunación como lo decían los colegas que va a ser gratuito para nacionales y extranjeros residentes en nuestro país el sistema de la red hospitalaria pública y privada también se verá beneficiada el gobierno nacional ha adquirido estas vacunas para la aplicación a todos los que habitan este país entonces ese es un dato muy importante muy relevante en la cual hay que prestarle muchísima atención porque ya ya mañana arranca este proceso de vacunación muy temprano ahorita en horas de la mañana antes del mediodía eso sí se lo podemos corroborar va a iniciar el proceso de vacunación pero como mis colegas habían reiterado en más de una ocasión la vacuna contra la COVID-19 es parte de ese protocolo contra la COVID-19 de ese armamento que nosotros tenemos que tener para seguir luchando contra la COVID-19 contra este virus mortal usted tiene que procurar el autocuidado y para eso nosotros le recomendamos utilizar la mascarilla y la pantalla la mascarilla reduce según estudios alrededor del 80% de la transmisión del virus acompañado de la pantalla facial el porcentaje es mucho más alto importante usted que me escucha usted que nos ve en cadena nacional proteja sus ojos nariz y bocas de partículas de saliva flotante el virus puede penetrar importante lave todos los productos cuando viene del supermercado el virus se queda en las superficies el virus se queda en la superficie es importante que usted no pase desapercibido su propio protocolo de llegada a casa cuando llegue procure limpiar sus zapatos no entra a la casa con los zapatos lávese muy bien las manos utilice correctamente la mascarilla y porque siempre reiteramos estas medidas de autocuidado porque ellas han implicado una gran diferencia en los niveles de contagio actualmente en Panamá el nivel de positividad del virus ha bajado esos son datos importantes como también Panamá es uno de los países que más pruebas de COVID realiza lo que ha permitido entonces detectar mayor cantidad de bueno aquí vamos a escuchar al señor ministro que está en unas declaraciones adelante por supuesto para nosotros como autoridades de salud contentos también al recibir ya el primer embarque de estas vacunas ya en el día de hoy en las próximas horas nuestro equipo se va a disponer entonces a distribuir las primeras dosis de vacunas para las instalaciones hospitalarias aquí en la capital y ya ir organizando lo que es el traslado de las otras dosis hacia las diferentes provincias y regiones del país de tal manera que podamos vacunar según se había establecido a la gran mayoría de la población que estaba en la primera fase la fase 1A que gracias a Dios con lo que ha llegado vamos a poder cubrir en su gran mayoría entonces nos tocará lógicamente esperar a medida que la empresa Pfizer vaya haciendo llegar las otras dosis se irá cubriendo las fases exactamente como se programó el personal del PAI que ya tiene mucha experiencia bueno gracias a nosotros nosotros contamos con un programa amplio de inmunización que ha llevado año tras año lo que es la vacunación en el país contamos con un personal de muchísima muchísima experiencia y esto lo único que lo hace diferente es lógicamente la parte de la temperatura en la cual tenemos que mantener este tipo de vacunas y también la rapidez con la que tenemos que utilizarlo porque tenemos un tiempo perentorio que son cinco días pero el resto del trabajo nuestro personal lo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien para reiterar cuando se iniciaría todo el proceso bueno dentro de unas horas hoy mismo nosotros dentro de unas horas nuestro personal ya se va a encargar después de terminar todo el protocolo de guardar la vacuna y en unas horas la sacarán para mandarla entonces a los hospitales a los cuales debe ir llegando en donde se van a comenzar a aplicar las primeras dosis gracias ministro seguimos entonces desde el programa ampliado de inmunización declaraciones del señor ministro de salud Luis Francisco Sucre ahí vemos el embarque que ha llegado a Panamá de la vacuna Pfizer indicaciones entonces al personal del programa ampliado de inmunización también es importante recordarle a la ciudadanía que nos encontramos ante una cepa que es 30% más contagiosa que la cepa original esto de acuerdo a informes emanados del instituto conmemorativo Gorga así que toda esta información es importante para que usted no baje la guardia el virus en Panamá ha mutado y por eso es importante que usted siga manteniendo las medidas de autocuidado las medidas de bioseguridad tanto en su casa en su área laboral y también cuando usted realice las compras está comprobado que el virus puede permanecer activo en superficies por muchas horas por ello el lavado de manos y la descontaminación de elementos que usted lleve a su casa es supremamente importante muchos de mis compañeros ya que me antecedieron detallaron las fases en las cuales se va a desarrollar el proceso de vacunación en nuestro país durante todo este periodo también conforme vayan llegando las demás vacunas que el gobierno nacional ha adquirido para seguir la lucha contra este mortal virus en el mensaje de esta tarde del señor ministro de salud hablaba sobre evitar las aglomeraciones las fiestas no es momento de hacer o recibir visitas la lucha contra el COVID-19 es un asunto de todos los que habitamos Panamá por ello necesitamos un compromiso y una conciencia ciudadana para ganarle la batalla a este mortal virus era parte del mensaje que esta tarde o ayer en la tarde nos detallaba en conferencia de prensa el ministro de salud Luis Francisco Sucre entonces falta poco ya para que las vacunas sean colocadas entonces en estas neveras de menos 70 que están instaladas reiteramos desde el 31 de diciembre del año pasado del 2020 ya se habían terminado en horas de la tarde luego posteriormente arrancando el año este proceso de capacitación de como se desembalaban como se tendrían que ser entonces también guardadas y como tenía que ser el proceso a la hora de sacarlas para entonces llevarla a las diferentes regiones del país tanto en los centros hospitalarios de la caja de seguro social como del ministerio de salud un dato muy importante este recorrido que hizo la caravana que traía la vacuna desde el aeropuerto internacional de Tucumán pasó por sectores muy especiales en el tema de la COVID-19 por ejemplo en el corregimiento de Don Bosco se ha observado un índice importante de contagios igual lo sucede en Juan Díaz y en San Francisco y ahora cuando llega a Bellavista o sea han sido lugares sectores corregimientos en donde en algún momento los índices han sido significativos los índices de contagio han sido significativos ahora que hay una cierta apertura en muchas provincias y más acá en la ciudad capital en el sistema de transporte público es importante redoblar las medidas de autocuidado para entonces que usted evite el contagio cortar la cadena precisamente de ese contagio de COVID-19 depende de todos por ello el ministerio de salud el gobierno nacional y la caja de seguro social les invita a no bajar la guardia en primer lugar serán vacunados las personas que trabajan en la primera línea de atención contra la COVID-19 cuáles son estas personas enfermeras personal médico laboratoristas médicos que trabajan en salas de COVID-19 con pacientes COVID-19 también en la unidad de cuidados intensivos en los diferentes hospitales de la red hospitalaria del país eso es importante tenerlo en cuenta y también serán vacunados los pacientes COVID-19 que se encuentren hospitalizados eso como bien lo informó el señor ministro va a suceder dentro de las próximas horas también este acto y este momento ya está debidamente planificado desde hace varios días y entonces solamente se está esperando la llegada de las vacunas ahí vemos como se marca menos 79 grados el congelador donde serán colocadas las vacunas han sido meses días horas de negociación de conversaciones multilaterales de conversaciones técnicas en mesas con muchos asesores que han plasmado su opinión sobre el manejo de la pandemia y también sobre el proceso de cómo debe aplicarse a nivel nacional entonces este momento llega después de una larga jornada de preparación y luego de incesantes reuniones en donde se acordó todo lo que hoy usted ha visto ¿verdad? este protocolo de seguridad y este despliegue de seguridad es importante para que para mantener en la temperatura adecuada las vacunas el ministerio de salud emitió este martes un inserto en algunos medios de comunicación impresos donde hay preguntas y respuestas muy sencillas de todo lo que quizás a usted le interese saber sobre el tema de la vacuna una de esas preguntas es ¿qué debo llevar para vacunarme contra la COVID-19? si es mayor de edad solamente llevar el cédula o documento de identidad personal eso es lo único que usted vaya para ser vacunado la vacuna reiteramos será gratuita otra pregunta si me pongo la vacuna no me voy a enfermar de COVID-19 depende si no estuvo expuesto antes o debe aplicarse la segunda dosis ¿ok? ¿tengo que seguir usando mascarilla después de ser vacunado? por supuesto que sí ya que tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado seguridad incluyendo el distanciamiento físico el uso de la mascarilla y la pantalla facial reduce el nivel de contagio lo hemos dicho en reiteradas ocasiones una pregunta muy común debo vacunarme contra la COVID-19 contra el COVID-19 aunque ya me haya dado la enfermedad sí se ha demostrado en los estudios que la enfermedad no proporciona una inmunidad permanente y hablando de la inmunidad la primera dosis de la vacuna proporcionará un porcentaje de inmunidad a las personas la segunda dosis lo debe subir a casi 95% según han expresado parte de los miembros de la comisión técnica que han tenido que ver con todo el tema de la vacuna en nuestro país otra pregunta que nos hacen llegar cuando mi cuerpo desarrolla cuando mi cuerpo desarrollará inmunidad luego de la de vacunarme luego de 7 a 10 días posterior a la aplicación de la segunda dosis entonces el cuerpo empieza a desarrollar inmunidad importante este dato importante esta información que estamos dando a conocer otra pregunta la vacuna contra la COVID-19 ¿me puede dar alguna reacción? sí dentro de las reacciones esperadas están dolor muscular náuseas fiebre leve dolores de cabeza y obviamente dolor en el la inyección en el lugar donde se coloca la inyección y para esto usted si presenta alguna molestia entonces quédese en el sitio en el puesto de salud donde se aplicó la vacuna para que entonces permanezca en vigilancia del personal de salud para cualquier síntoma o reacción entonces puede ser atendido en debida forma qué puedo hacer si me siento mal después de vacunarme asistir inmediatamente a una instalación de salud más cercana si no me quiero vacunar pasar algo sí usted podrá enfermar dos en punto de la mañana realmente un día histórico después de casi un año específicamente de pandemia de día hoy vemos primeras luces de esperanza con la llegada de estas primeras dosis de la vacuna contra el COVID ahí vemos el ministro de salud de las principales los principales responsables del programa ampliado de inmunización quienes a partir de mañana tienen la responsabilidad de iniciar entonces el programa de vacunación fase 1 con aquellas aquellos funcionarios personal técnico médico de primera línea en la batalla contra el COVID ellos serán los primeros en vacunarse desde mañana así que así comienza el plan de vacunación y ese proceso que se ha estipulado por día estamos viendo esas imágenes del depósito nacional biológico luego se van a empezar esos despachos a 15 regiones de salud de hecho ese recibo y distribución de la vacuna a nivel nacional inicia también la vacunación de personal de primera línea como lo dices y ya para el segundo día la entrega y distribución en diversos puntos nosotros vamos a estar allí pendiente de esas 6 regiones más cercanas que son las primeras y también de las 15 y el traslado que se dará también vía aérea a esta hora vamos a despedir esta cobertura especial nosotros regresaremos a las 6 de la mañana Delia dentro de poco dentro de unas horas para el noticiero matutino de telemetro reporta con más detalles acerca de este primer día de vacunación y todo lo importante que a partir de este momento llega al país con las vacunas contra el COVID gracias por acompañarnos hasta dentro de unas horas nos vemos más tarde ¡Gracias!